La verdad que contenta, por un lado, fines de la semana pasada nos notificaron que teníamos que ir a Semafe a vacunarnos. Un grupo del personal de salud, el equipo en sí, enfermeras, médicos, personal de limpieza, así que bioquímicas, radiólogos, así que bueno, ayer fuimos una tanda a Semafe a recibir la primera dosis de la vacuna. ¿Cuáles son las consideraciones en relación a esta vacuna en particular? ¿Precauciones o bueno, todo lo que tiene que ver con la colocación en sí de esta dosis? No, la idea era que teníamos que ir de grupos de A5, porque obviamente un frasquito de multidosis tiene para 5 dosis. Las recomendaciones generales son las habituales a todas las vacunas, posibles reacciones locales, dolor en el brazo de donde va la colocación, aumento de temperatura, un poquito de hinchazón y las consideraciones generales, un poco de dolor de cabeza, sensación de debilidad en el cuerpo, dolor muscular y algo de fiebre. En algunos, algunas personas se da, en otras no. La idea es que bueno, todo el personal de la zona de San Carlos pueda acceder, ¿no?, a esta vacunación. Sí, la verdad, mira, como hablábamos con el doctor Escobar, San Carlos está preparado en cuanto a logística, con freezer, con personal. Estábamos armando con toda la región como para ver el tema de que no quede descubierta la vacunación habitual y se pueda hacer a todo el personal la vacuna para COVID. Pero bueno, por ahora no tenemos novedades sobre eso, nos mandaron a llamar y bueno, obviamente que estamos a la espera de que la próxima, la segunda dosis y todo lo que queda del personal, que es mucho, se pueda vacunar en San Carlos, ¿no? Y en este sentido, ¿la segunda dosis cuándo se la estarían colocando? A partir de los 21 días ya tenemos el turno como para colocarnos la segunda dosis, que son dos totales, ¿no?, el segundo componente de la vacuna. Como decía, doctora, ¿estaríamos en condiciones en San Carlos de hacer vacunación? Bueno, empezando con el personal de salud, pero después continuando con el esquema que la provincia tiene programado. Sí, obviamente, se hizo una inversión en freezer, el personal está, hay predisposición, pero bueno, estamos necesitando que lleguen las dosis acá a San Carlos y que podamos organizarnos, porque, bueno, implica todo un traslado y toda una organización en tener que trasladarnos a Santa Fe. Si bien estamos cerca, pero si tenemos los recursos acá, lo ideal sería que las dosis lleguen a San Carlos y como ya han llegado a Esperanza, ¿no? En relación a la vacuna, bueno, los médicos en general aconsejan, ¿no?, la colocación cuando se pueda dar, estoy hablando en lo que es la gente común, digamos, en sus distintas categorías, docentes, bueno, diferentes empleados. ¿Esto se sostiene, este consejo? ¿Hay algunas personas que por ahí no se les aconseja la colocación por alguna patología en particular? Mira, yo creo que el aval que necesitábamos era la publicación científica que hizo The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas en medicina y, bueno, con este aval tan importante, con una efectividad mayor al 91%, reportando escasos efectos adversos en estudios realmente controlados, fue el aval que necesitábamos para decir definitivamente sí, la seriedad que teníamos que darle a la promoción de esta vacuna. En cuanto a las contraindicaciones, bueno, son las frecuentes a todas las vacunas, reacciones alérgicas severas ante colocación de vacunas, obviamente eso hay que notificarlo, y las inmunodeficiencias primarias. En esos pacientes está contraindicada la vacuna. En lactancia, en embarazo y en menores de 18 años aún no hay estudios, es por eso que no se coloca, la vacuna está indicada en mayores de 18 años y sí tuvo el aval para los mayores de 60, que era otra cosa que estaba en duda y que obviamente los organismos de control y ANMAT en Argentina ya avalaron sus usos mayores de 60. Exacto. Doctora, ese tan ansiado efecto de rebaño del que todos están hablando los profesionales, bueno, de la salud, no se lograría en este 2021 todavía, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, no por cómo vamos. Ojalá haya muchas vacunas que demuestren lo mismo y que Argentina adquiera la mayor cantidad de dosis posible, por lo pronto mi lucha, o sea, a mí, yo, bueno, ya es de público conocimiento que hice mi descargo, pero en redes sociales, pero mi lucha es por todos, me parece que ya a esta altura deberíamos estar todos vacunados, así que obviamente seguiremos insistiendo para que todo el personal del público, del privado, y luego todas las personas con factores de riesgo y población en general se puedan vacunar. Ojalá, Dios quiera, que para este 2021, fines por lo menos, estemos ya todos con la dosis colocada. Sí, como usted, muchos otros profesionales médicos también hicieron un fuerte reclamo, ¿no? Porque, bueno, estamos, la vacuna ha llegado, los medios de comunicación se hacen eco de eso, y todavía había mucha gente dentro de lo que es el ámbito de la salud que no, bueno, que no había podido acceder. Sí, sí, yo creo que, o sea, todos debemos recibirla, pero por exposición necesitábamos recibir estas dosis y trabajar un poquito más tranquilos, dado realmente que estamos ahí trabajando cara a cara con el virus y no por elección. Así que, la verdad que para mí, yo, bueno, tuve, gracias a Dios, no tuve ningún efecto adverso, ni siquiera dolor en el brazo. Hay algunos colegas y compañeros que sí han tenido un poquito de fiebre o de dolor local, pero, bueno, es la tranquilidad de decir, por lo menos estamos avanzando en esto que se hizo eterno, pero que seguiremos peleando como la pandemia, ¿no? Exacto. No me quiero despedir sin antes mencionar que el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer Médica, ¿no? Y en este sentido, bueno, darle valor, revalorizar hoy por hoy en estos contextos, bueno, el trabajo, ¿no?, de las profesionales médicas en toda nuestra zona, en nuestra región, en los tres San Carlos. Doctora, usted cuando hizo la elección, ¿qué la inspiró? ¿Qué la motivó? Qué pregunta difícil, ¿no? Pero no tuve muy claro qué quería hacer hasta que me di cuenta que no podía hacer otra cosa más que medicina. Ya los que son de San Carlos saben mi historia de siempre sacrificio, una familia que me apoyó de atrás, y bueno, ya cuando ingresé a la facultad había muchas mujeres que queríamos hacer de lo nuestro la medicina, y es difícil porque uno es madre, es mujer, se quiere dedicar a uno, pero la verdad que cuando hay pasión, la desigualdad por ahí queda un poquito atrás y uno le pone lo mejor o lo que lo puede. Exacto. Pensaba en esto, ¿no? Como profesional, pero también como madre en este contexto, la exposición que las mujeres, bueno, con el COVID y todos los profesionales tienen, volver a casa a nuestra familia, debe pensarlo todos los días, ¿no?, esta cuestión del cuidado y las medidas preventivas porque, bueno, después en el hogar hay otra parte de la familia también. Sí, sí, ni hablar. Pero bueno, los meses nos dieron también la pauta de que hay que actuar con respeto y no con miedo. Así nos manejamos, tratando de ser respetuosos con la enfermedad, pero no vivir todo el tiempo angustiados y mal porque obviamente hay que cuidar mucho la salud mental, que es fundamental.